Nos habita la bienvenida al Museo Woldo Ferrer. Este museo ha sido inaugurado en 2008, coincidiendo con la centena de la creación de la escuela primera y infantil Hijos de Obreros, donde él se situó. Él se consagró a la educación al Madén y él ha sido colegas un trabajo de virtud de Minsk Woldo Ferrer. Ficiendo posible que un buen hombre de infantes y de obreras de Minsk de Mineler pueda ser un tigre en el mundo educativo, empiechando el analfabetismo. Un preámbulo de un museo, en el hall de entrada de un museo, un décor tan único aparece un viejo tableau con una carta fíjera de España del año 50 del siglo. Este escenario ha por objetivo de hacer participación de los visitantes a un momento especial. Celui de prender en fotografía que el libro rappelle que están en una escuela chargada de historia y que él podrá, pronto, le ver en las escuelas del museo, que él se presenta un gran expositor mural a côté de la puerta de acceso. El museo es destruido en dos salles. En el primer lugar, el parco se presenta un escenario de materiales de la clase, los recursos didacticos, los momentos de plus rendimiento mucho a la escuela, etc. Que font los espectadores participan activamente a la persona, coulant dentro de la historia de un centro educativo proyente proyente, que la remue a su infancia y a su proveniencia de seis años. El lésumé sale reproducte una sala de clase de años, joyeciendo el XXe siglo, basada en la sala de clase actual. La visita a través de ella se terminó por la producción de un audiovisual en solamente 15 minutos, donde en Quijote y Sancho, un senso figuré, implementó los visitantes, sucede por la historia de esta escuelas centenares. De internet de fotografía se son, de voz y de imágenes generan un momento privilegiado con las visualizaciones que tienen las seis personas indiféricas. No se manquen ni siquiera que los pequeños pequeños, con las sensaciones y los souvenirs que nos muestran que la educación es la una de las más grandes bellas de las otras. Ahora nos quitamos este lugar, pero puedes seguir aprendiendo más de las historias de la madre en pasante a punto de interés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!